Bueno, muy buenos días a todos. Hemos tenido hoy la conferencia sectorial de vivienda, pero que desde luego, y así se lo he hecho y se lo he manifestado a la señora ministra, la ministra pretendía hablar de viviendas turísticas y creo que no era el foro. Debería de haber convocado directamente la conferencia multilateral, directamente con los ministerios competentes, en este caso, por supuesto, vivienda y también turismo, y no lo he hecho así. Creo que los miembros que formamos parte de la conferencia sectorial de vivienda a día de hoy, y en el momento en que se ha convocado esta reunión, no tenemos las competencias de turismo, los consejeros que hemos venido, y ni siquiera la señora ministra es la competente en la materia que ha querido tratar. Por lo tanto, considero que está usurpando parte de las competencias que tiene un ministerio, un compañero suyo, directamente se las está usurpando dichas conferencias. Desde luego, por parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, si lo que queremos es solventar o regularizar, nunca intervenir las viviendas turísticas que tenemos en la región, en Madrid, lo primero que tenemos que hacer es examinar y estudiar la ley de vivienda. El aumento de las viviendas turísticas en nuestra región se debe exclusivamente a la falta de seguridad jurídica que provoca la ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Por eso, en distintas ocasiones, yo lo vuelvo a repetir, y así se lo he hecho saber a la ministra, lo que le pedimos es la derogación de la ley de vivienda del Gobierno de España. Si queremos solventar todos los problemas que tenemos de vivienda, si queremos solventar el incremento que hay de pisos turísticos en nuestra región, lo que tenemos que hacer es examinar y derogar la ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.